El motivo de estar hoy aquí, como ya se les pasó una nota de prensa, es hacer un simulacro de un accidente aéreo de gran envergadura que estamos obligados por normativa y también desde un punto de vista operativo, porque es interesante, desde el punto de vista nuestro, activar nuestros procedimientos de actuación para tener una buena lista de lecciones aprendidas y mejorar todo lo posible. Está claro que el objetivo final de este simulacro es, ante un accidente de este tipo, es minimizar y atender a las víctimas y heridos del posible accidente. Obviamente, nosotros iniciamos el simulacro con los medios actuales, o sea, nuestros particulares de la base, que son los que tenemos, y ante esta envergadura de simulacro, pues en un momento dado simulamos que nuestros medios se quedan escasos y tenemos que llamar a Protección Civil, al 112, para pedir apoyo, ya que nuestros medios no son suficientes para atender la envergadura del accidente. Coordinación, ha dicho la palabra el coronel, es fundamental en estos temas, colaboración entre todos, coordinación, poner a disposición de los ciudadanos, en definitiva, todos los recursos existentes y la importancia de probarlo, de probarlo previamente para cuando se produzca esa situación que esperemos no ocurra nunca en Salamanca, pues que la respuesta que nos demandan los ciudadanos a las administraciones, en definitiva, sea la necesaria. Comunicarles que dentro del plan de simulacro que llevamos a cabo, ya saben ustedes que la Junta de Castilla y León es la que, a través del 112, pues lleva un poco la coordinación, la dirección de lo que ocurre dentro de la provincia y dentro de la capital, cualquier tipo de incidencia que pueda derivarse, con la puesta en marcha del CECOPI o del Plancal, donde hay un director del mismo, que es el delegado de la Junta, que a la vez está acompañado del subdelegado del Gobierno y de aquellas autoridades y Protección Civil, que son los que, con los técnicos, indican cuándo debemos de subir o de bajar el nivel 2. En este caso, se ha aplicado el nivel 2 y por eso se ha puesto en funcionamiento todo el operativo que han podido ustedes observar en esta mañana de ese simulacro.